La Palabra del Domingo Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decapolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusieran las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, ¿qué quiere decir? ¡Ábrete! Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, ¡qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. En nuestro mes patrio, el mes de la escuela, la vuelta a la escuela, ya nuestras actividades se han normalizado, podemos decir. Y la palabra de Dios, domingo a domingo, día a día, va iluminando diferentes situaciones. Hoy toca un tema, me parece clave, en la vida personal, en la vida social. Estoy convencido que muchos de los conflictos que se dan en el interior de cada persona, en el interior de las familias, en el interior del trabajo, en el interior de la iglesia, en el interior de nuestro mundo, se pudieran resolver con una buena comunicación. Sí, con una buena comunicación. Muchos de estos conflictos. Pero, ¿cómo lograr esta? Si cada vez estamos más sordos. ¿Se han fijado que vamos perdiendo el oído? Si cada vez nuestra lengua se traba más. No nos logramos comunicar. Hoy el Evangelio nos habla de la curación del sordo y tartamudo. La curación de un sordo, alguien que no podía oír. La curación de un tartamudo, alguien que no podía hablar, que no podía comunicarse. Y al final del texto, hace oír a los sordos y hablar a los modos. Ese Evangelio es buena noticia, es domingo, es el día del Señor que hace hablar, que hace oír a los ciegos, a los sordos, a los mudos, hace ver, nos hace ver. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo cura Jesús? ¿Y qué nos dice hoy nosotros, habitantes globalizados en este mundo? ¿Qué nos dice? Los invito a ir al texto. No lo voy a reflexionar todo, pero les voy a dar algunos tips. Y después saquemos algunas conclusiones para nuestro tiempo. La narración evangélica describe, primeramente, la deficiencia comunicativa de este hombre. Un hombre, no tiene nombre, no tiene nombre para que lo pongamos el nuestro. Un hombre sordo y tartamudo. No oye, apenas puede hablar. El caso es desesperado. Necesita que otros lo lleven con Jesús e intercedan por él. Le suplicaban que le impusiera las manos. Uno no oye, uno no habla. No se da a entender. Necesita de la ayuda de otros. ¿Quién va a ser el que va a curar? Es Jesús. Y miren, Jesús no hace el milagro inmediatamente. Jesús no es un mago. No es mago, es hijo de Dios. Jesús no es un taumaturgo, alguien que hace milagros aplastándole un botoncito. ¿Cómo se realiza aquí este signo? Él quiere entrar primeramente en comunicación con el enfermo. Conocerlo. Descubrir los deseos más profundos. Por eso lo lleva aparte. Ese otro gesto tan interesante lo lleva aparte. Se requiere el silencio para que haya comunicación. Con símbolos y signos le indica lo que le quiere hacer. Le introduce los dedos a los oídos como para reabrir los canales de comunicación. Le unge la lengua con saliva para comunicarle su fluidez. Son signos corporales que quizá a nosotros nos parezcan burdos, irrisorios. Pero ¿cómo comunicarse de otra manera con aquel que está encerrado en su propio mundo? ¿Cómo hacerle? ¿Cómo expresar el amor hacia el que está bloqueado y endurecido en sí mismo si no es con un gesto físico? Acá lo lleva aparte. Pone sus dedos en el oído. Saliva en su lengua. A estos signos Jesús añade la mirada hacia lo alto. Y un suspiro que va a indicar su compasión ante el dolor de la otra persona. Finalmente viene la orden. Esa palabra que el texto sagrado ha querido conservar en su idioma original. Efetá. ¿Qué quiere decir? Ábrete. Aquí está. Y el Evangelio es buena noticia. El Evangelio es muy buena noticia. Para que nosotros abramos nuestros oídos. Dejemos que nuestra lengua hable. Mejor dicho, que el Señor nos haga oír. El Señor nos haga ver. El Señor nos haga hablar. El Señor nos haga caminar. Para esto es el Evangelio. Para esto es Jesús. Permítanme leerles algo. Leí todo esto que a mí me llamó la atención y me dejó perplejo. Lo que pasa en nuestro mundo. Dice así el texto. Hoy en nuestro tiempo tenemos edificios más altos. Pero las casas más cerradas. Autopistas más anchas. Pero puntos de vista más estrechos. Gastamos más dinero y tenemos cada vez menos. Compramos más. Compramos más y disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes. O paradoja y familias más pequeñas. Cosas más convenientes, pero menos tiempo. Más educación y menos sentido. Más conocimiento y menos capacidad de juicio. Más expertos y más problemas. Más medicinas y menos bienestar. Hemos ido y vuelto a la luna, pero no podemos cruzar la calle para visitar a un vecino. Hemos conquistado el espacio exterior, pero no el interior. Construimos más computadoras para guardar más información, pero nos comunicamos menos. Una de las más incontestables paradojas es que en la era de las comunicaciones, aumenta la soledad, aumenta la incomunicación. Para eso es nuestra fe. Si creemos en Jesús, podemos lograr esta comunicación si Él abre nuestros oídos y desata nuestra lengua. Si Él abre el sujeto, Él abre nuestro corazón. Para eso es la fe. Por eso creemos en Jesús. Que Él sea buena noticia. Que sea el mejor de los comunicadores, sea para ti. La comunicación misma de Dios. Que tengas un domingo excelente. La palabra del domingo.